Bueno, aquí estamos con Lucas Gotelli. Él acaba de derrotar a Gabriel Lapueto por 6-2, 6-3 y con este resultado clasificó a cuarto de final de Indian Wells novena. Contanos, ¿cómo fue, cómo elaboraste esta victoria? ¿Cómo fue el partido? El partido fue bastante parejo al principio. Más o menos por la paja y todo me di cuenta que era bastante cansado esa campanilla. Después me enteré que tenía en parte una hernia de disco y todo, entonces más o menos me ayudó a elaborar el partido. Y se te valía de sus pobres deficiencias físicas, pobre Lapueto. Ahora, hablanos de vos, de tu rendimiento, ¿cuáles fueron para vos tus mejores golpes, la táctica de que funcionó? Y bueno, de fondo siempre, laburando con el drive, al revés tu medio-medio, casi siempre más o menos para pasarlo. Y el saque no me ha ayudado nada. No te ayudó el saque en esta vez, devolviéndola lograste el triunfo. Bueno, genial, ya estás, si no me equivoco, ya estás en cuarto de final de Indian Wells. ¿Cómo te ves en el torneo? ¿Te tenés fe? ¿Tenés chance? Sí, por ahora sí. Más o menos creo que espero ya lejos. Bueno, genial. Bueno, ya lejos, ya estás llegando, estamos en cuarto. Te quedan dos partidos más para la gloria. Así que bueno, muchos éxitos en eso, felicitaciones por ese triunfo y bueno, gracias por tus palabras. Gracias. Mira. Mira.